También estresante y muy rápido, empezamos normalmente la mañana muy tempranito a las ocho, ocho y media de la mañana, más o menos empezamos con reuniones normalmente, después algún día salimos a visitar la ciudad y algunos puntos en concreto problemáticos, recibimos gente y después también tenemos una parte que es institucional, que es la parte de actos o de actividades fuera del distrito que son más formales o más que tienen que representar al ayuntamiento. Hoy, por ejemplo, después de estar con vosotros tengo que ir a una misa porque hoy es el día de la Virgen del Carmen. Entonces en el distrito centro está la Virgen del Carmen del Percheo, del barrio del Percheo y él celebra su misa, así que a las doce lo queremos. Y Paco, por ejemplo, se tiene que ir a la Trinidad a visitar el barrio porque tenemos un proyecto allí de intervención. Entonces también nos dividimos de vez en cuando no estamos siempre, siempre juntos, sino que intentamos también dividirnos el trabajo de forma que lleguemos a más sitios entre los dos. Me gusta mucho porque es muy rápida, es muy dinámica, es inmediata. Entonces, si por ejemplo se ha roto una tubería ahora mismo, pues ¿qué te digo yo? Por ponerte una calle que conoce, en Calle Lario. Pues alguien que pasa por Calle Lario hace una foto, me la manda en Twitter, me dice, esto está pasando ahora mismo. Y yo puedo inmediatamente poner a la tienda a trabajar y me arreglar el problema. ¿Y sabes lo que hacemos además cuando solucionamos el problema? Ponemos un hashtag. ¿Sabes lo que es un hashtag? Vale, pues en el lenguaje del Twitter, cuando tú pones almohadilla y una frase, si tú después empiezas a buscar esa frase, ponemos almohadilla, te sale todo el historial de todo lo que ha ido pasando respecto a ese tema en concreto. Pues cuando nosotros solucionamos un problema en la ciudad, tenemos un hashtag para que todo el mundo vea lo que hemos hecho en la ciudad, que con el Málaga funciona. El Sojo es un barrio de la ciudad de Málaga, que está cerquita del puerto, entre el puerto y el centro de arte contemporáneo. Es un trozo chiquitito de Málaga, que era, se llamaba en el Sánchez de Beria, muy cerquita del puerto. Los vecinos de ahí, de ese barrio, del centro, no estaban muy contentos con su barrio. Decían que era un barrio que había sido muy bonito, era un barrio que antiguamente tenía mucho protagonismo en la ciudad, tenía mucha gente mucha gente, mucha gente. Este es el lichito entero. Mira, este es el lichito entero. A ver si encontré dónde está el barrio. Venga. Venga, la trinidad, por lo que pasa. Venga, va a buscarla. Que hay lo que hay cerca de la trinidad. Muy bien, efectivamente. Ya, bueno, no te lo entiendo. La tarta marabriña o la torta loca. A mí me gusta mucho la loca. Y Paco. Y a Paco también. A mí me gusta mucho las dos. La loca, me encanta. Luego, ¿qué haces más? ¿Llevar un amarro a Paco también? Ay, qué difícil. Eso sí que es complicado. Eso es como, ¿quién quiere más, papá o mamá? Pues mira, a los dos me encantan. Los dos son amigos. Con Diana Navarro hace poquito, hace muy poquito, le pusieron la medalla del cautivo allí en vuestro barrio. Con Diana Navarro. Los dos son súper buenas personas. Son encantadores, humildes, buenas personas. Es que eso no te puedo decir. Me quedo con los dos. Un ratito uno y otro ratito otro. ¿Y tú? ¿Cuánto? Pues yo prefiero Diana Navarro que más guapo. ¿Y qué es esto más? ¿La catedral o la cazaba? La catedral. ¿Y a ti? La catedral es más bonita para la vista. Pero la catedral es muy bonita por lo que significa. No sé decirte. Yo tenía nada. No le diría. No podría. No sé. 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 Gracias por ver el video.